Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallgeist Hoy volvemos con un nuevo vídeo informativo después de bastante tiempo porque básicamente no habían noticias, no había ninguna filtración ni nada oficial interesante de Fallgeist Así que hoy vamos a venir con qué le depara al juego en 2022 porque 2022 va a ser un gran año para el juego Van a traer cosas como la temporada 7 y 8, incluso tal vez un poquito de la temporada 9 También vamos a tener Sweet Thieves e Invisibles y también algo sobre Nintendo Switch y Xbox Así que vamos a comenzar con el vídeo Vale, lo primero que tenemos que decir es que los desarrolladores han confirmado que la temporada 6 no iba a ser la última temporada obviamente, la verdad es que no esperaba que pueda ser la última y que vamos a tener temporada 7 y temporada 8 confirmadas ya para 2022 que sí o sí van a estar el año que viene y tal vez, esto no ha sido confirmado pero puede pasar tengamos un poco de la temporada 9 igual que este año hemos tenido un poco de la temporada 6 pues tal vez tengamos un poco de la temporada 9 pero esto obviamente no está confirmado ¿Y cuáles podrían ser los temas de estas temporadas? Pues en una encuesta que hizo hace poco Fall Guys podíamos ver unos cuantos y uno de los que más me llamó la atención podría ser el musical, Atlantis, Egipcio, Prehistórico, Apocalipsis, Playa, Halloween o incluso una temporada de Pascua la verdad es que estos temas no están nada mal porque son bastante originales y podrían cambiar bastante el juego y hacer mapas inspirados en tiempos pasados, tiempos futuros o tiempos que ni existen y son fantasía bien, vamos a hablar ahora de Nintendo Switch y Xbox y es que en 2022, por ahora, está confirmado que van a salir Fall Guys en Nintendo Switch y en Xbox pero tampoco hay que confiarse tanto porque Mediatonic en verdad está tomándose su tiempo y ya lo han retrasado dos veces así que es posible que lo vuelvan a retrasar una vez más para que el juego esté un poco más completo y para los que piensen que se van a perder muchas temporadas los de Nintendo Switch y Xbox más adelante tengo que decir una cosa que puede solucionar este problema bien, ahora vamos a hablar sobre Invisibings y Switch Ships que van a salir los dos en la temporada 6.1 de Fall Guys que está estimado que sea más o menos a finales de enero o a principios de febrero o a mitades de febrero básicamente Invisibings, para quien no lo sepa aunque ya lo enseñó Fall Guys es el nuevo nivel que van a meter el nuevo mapa que van a meter donde va a ser como una especie de como de pilla a pilla de polis y gagos más o menos pero dentro de los de Fall Guys y aparte cuando salga este minijuego van a meter un modo y un evento que se va a llamar Switch Ships que básicamente el modo será pues que salga solamente este mapa me imagino solamente que salga Invisibings y una final de Invisibings o puede ser distinto y básicamente habrá un evento y la verdad es que este minijuego en equipo me parece que va a ser seguramente el mejor de los que hay por ahora y tengo muchas ganas de que salga ya y voy a poneros el trailer de este mapa ahora mismo que sea la verdad es que tan 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 De los siguientes que vamos a hablar son de los DLCs y es que en esta temporada no había ningún nuevo DLC por alguna razón así que imagino que las siguientes temporadas pues habrán nuevos o meterán alguno en la 6.1. También tenemos que decir que puede ser que en futuras temporadas haya un pase de pago y esto puede estar bastante interesante a la misma vez que puede ser un poco un poco aburrido para algunos que hayan comprado el juego y tengan encima que pagar por tener un pase. Pero hay mucha gente que estaba pidiendo vueltas de algunas skins sobre las anteriores temporadas y esto es lo que ha relacionado con lo de Nintendo Switch y Xbox que he dicho antes y es que puede ser que Fall Guys meta que por dinero puedas comprar el pase entero de algunas temporadas anteriores. Por ejemplo, a lo mejor por dos euros o por tres euros comprar el pase de la temporada 1 y te llevas todos los trajes pero me imagino que no te llevarás las coronas ni el dinero que le van a ganar ni los elogios pero al menos te llevarías todos los trajes como el de la paloma, el de el hot dog, pues también el del muñeco de nieve, también hay gente que quería el de Among Us o el del genio de la lámpara. Vale, también tenemos que hablar sobre si Fall Guys será gratis en el 2022 y yo esto no lo sé muy bien pero tengo que decir una teoría que tengo y es que se filtro hace tiempo que iba a haber una nueva moneda en el juego que iban a ser los primos que lo voy a estar poniendo ahora mismo en la pantalla y básicamente estos para conseguirlos sería con dinero real tendrías que pagar dinero de verdad y te los darían en el juego básicamente como en otros juegos gemas o pavos o otras monedas y básicamente yo digo que el día que salgan los primos vamos a tener ya mucho más cerca que Fall Guys sea gratis porque cuando el juego sea gratis una cosa mala es que va a haber pase de pago 100% y aparte es bastante posible que un montón de skins en la tienda empiecen a valer primos en vez de monedas normales o coronas. Básicamente hay que valgan dinero de verdad. También algo que quiere muchísimo la comunidad es un creador de mapas o de modos personalizados básicamente que tú puedas escoger el tema que tú quieras de las temporadas que empiezas a coger todos los obstáculos y hacer tu mapa perfecto y el que tú quieras podría ser de cualquier tipo de tipos de carrera de experiencia en la final y la verdad es que estaría bastante bien también les gustaría a la gente un creador de modos para poder crear sus propios modos y poder poner que salgan x minijuegos. Tiene gente que quiere mejoras en las partidas privadas y es que por ahora están bastante bien puedes hacer tu partida privada pero por ejemplo que pudieras cambiar el número de gente que pudiese entrar que pudieran superar hasta 60 personas estaría bastante bien o incluso que metan modos muy queridos o por ejemplo meter todos los modos que no pasaría nada tampoco. Por ejemplo hay modos que no están como el maratón de la final, el de solo lava escaladora, el del torneo de puntillas o el del torneo de brincos selváticos y la verdad es que deberían meter muchísimos más modos que a la gente le gusta más, mucho más que algunos que están como cesta de frutas o pues otros modos. Ya sólo me queda decir que yo en 2022 seguiré jugando seguramente a falga y no sé cuánto tiempo intentaré seguir subiendo vídeos al canal y si os ha gustado este vídeo por favor darle like y suscribiros que me sirve bastante para seguir haciendo vídeos así y que tengáis unas felices navidades y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!